Con 10 toneladas de arroz, azúcar y 2.000 kits de aseo personal y limpieza, nuestro país ayudará a los hermanos del Perú. Lluvias intensas, desbordes de ríos y avalanchas de lodo y piedras son los motivos por los que los peruanos se encuentran en estado de emergencia. Esta catástrofe natural ya dejó unos 80 fallecidos y más de 600.000 damnificados. El ministro de la CEN y el canciller paraguayo se reunieron con la embajadora del Perú para ofrecer la asistencia. Las zonas más afectadas son las ciudades de Arequipa, Ica, Piura y Lambellaque. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.